No, yo tampoco, no te creo. O sea, no significa porque naciste aquí. Vos tenés cara de boliviano. De peruano, ya. Ese perfil se me nota, pero es que nada más de lado, de frente soy diferente. De cuateriano. Veo tipo italiano. ¿Qué tengo los dos? ¿Quiero verte? Tengo dos, mira, mira. Es de lado, parezco peruano. De frente, italiano. Vos sos re salvadoreño. Se me nota salvadoreño de corazón. Mira, ya te que a veces creemos que somos tan salvadoreños, pero solamente porque aquí nacimos, porque dicen a partir de nacimiento, porque dicen el dui. Sí, pero ser salvadoreño significa muchísimas cosas más. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, tienes que conocer de la comida. Obvio. Obvious. Tienes que saber... La pupusa se come con las manos. Con las manos. Conocer todos los departamentos, sus nombres y cabeceras, por ejemplo. Obvio. Puede ser, obvio. ¿Qué otra cosa? Conocer las playas. Ah, buen punto. Las playas, exactamente. Saber con qué se come y con qué se toma una pupusa. Conocer los mercados, por ejemplo. El tamal. El tamal. Las rutas de buses, como yo. Las rutas de buses, por supuesto. Las rutas de buses. Decime, ¿en qué ruta te lleva? ¿Para 44? Para Santa Ana. ¿Para Santa Ana? La Santa Ana. ¿La Santa Ana? La de Santa Ana. Ah, urbana. Ah, urbana. Es cierto, urbana. La que te lleva para Santa... Vaya, fácil, para Santa Tecla. De Santa Tecla, San Salvador, de San Salvador, Santa Tecla. Es fácil, ¿cuál? Es demasiado fácil que ni te la quiero responder. Vamos a ver a Juan Carlos. Bueno, imagínate, tantas cosas. Que hizo un sondeo por ahí para ver qué tan salvadoreña es la gente salvadoreña. Y no solamente con preguntas. ¿Cuál es? Que son como... Palabras, por ejemplo. Así es. Veamos si al regresar vos vas contando qué tan salvadoreña es la gente. Perfecto, venga. ¿Será que nos ayuda con un test? Mire, bien rápido. Se trata de ver qué tan salvadoreña es usted y aprovechando que la vimos con la camisa, amigo. Le vamos a decir unos dichos y usted me dice a ver qué significan. A ver, ¿se la juega? Sí, sí. Vaya. Candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Qué significa el dicho? Uno, le vamos a poner uno más fácil. A ver, a ver, dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Qué significa ese dicho? Andar chaiñado. ¿Qué significa andar chaiñado? Guapo. Presentable. Ey, busca oficio. ¿Qué significa esa frase de busca oficio? Que busque y que hacer, que no sea dragán. Dame un ejemplo. Ponerte a hacer limpieza, a hacer algo bueno por tu vida o no sé. ¿A quién? ¿Con quién usas más frecuentemente esta frase? Mis hermanos. Sí. Súper. Ey, primero aprobado. Primero aprobado. Felicidades. Este que andamos haciendo un test súper chivo, te la querés jugar. Queremos saber qué tan salvadoreño sos. Te vamos a decir un par de dichos o refranes y vos me decís qué significan. A ver. Vaya, mira. Tenemos el primero que dice, adiós rogando y con el mazo dando. ¿Qué crees que significa? Adiós rogando y con el mazo dando. Es como quejándose de una cosa y haciendo siempre lo mismo. Eso está bien. Lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa la derecha. Es como si es una obra buena, no andarlo publicando o algo para hacerte sentir mejor que lo demás. Eso, bárbaro. Uno más, el último. Vamos a ver. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Aparentar, ser una cosa en la calle y ser todo lo contrario en la casa. ¿Quién te ha dicho este dicho alguna vez? Este, mi mamá. 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 Bien, bien, gracias. Mire, usted del 1 al 10, ¿qué tan salvadoreño se considera? 10. 10. Vaya, vamos a ver si es cierto. Hoy yo le voy a hacer tres preguntas de dichos frases que solemos usar los salvadoreños. A ver si usted sabe qué significa. ¿Te parece? ¿Se la juega? Sí. Mire, tenemos aquí estar huevoneando. ¿Qué significa eso? Estar de cholla, estar sin hacer nada. Estar de aragán. Tiempo araganeando, cabrón, esa es la parada. A ver, ¿qué significa a la fuerza ni los zapatos entran? No sé cómo quiere imponer algo, pues, que no querés. O sea, ni la comida es buena, ¿verdad? ¿Qué comes que adivinás? ¿Qué significa esto? Cuando, digamos que acertás en algo que no tenés ni la rematidad, pero yo también te acertás en lo que decís. Eso, qué bárbaro. Te creo, te creo, se sacó 10, ¿verdad? ¿Usted qué dice? Venga para acá, vamos a ver, venga. Ahí va oyendo, mire, qué bárbara. Ahí va oyendo. Venga. ¿Qué pachito estaba el río? ¿Qué significa esto? No sé. ¿Qué pachito estaba el río? No sé. Cuando vos vas, yo ya vengo. ¿Qué significa esto? Ah, que quizás cuando él ya haya ido, yo ya estoy ahí donde él. ¿Buso va? Sí. Como anillo al dedo, ¿qué significa eso? Eso se lo sabe. Del 1 al 10, amigo, usted, ¿qué tanto se considera salvadoreño? 10. 10. Hablar paja, ¿qué significa esta frase? Mentir. Mentir, ¿verdad? Alguien mentiroso. Mentiroso. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿qué significa eso? Alguien que no está vivo, que no está alerta a lo que está a su alrededor. Que no está en la jugada. Enyoyarse con alguien, ¿qué significa esto? Estar ahí encima, queriendo agradar con cositas. Decime un ejemplo de esto, a ver, ¿cómo le decís a alguien esto? No, no sé cómo sería. Un ejemplo, hey, mirá, de enyoyarte con tu jefe, ¿cómo lo dirías vos? Que deje de estar ahí de bocón. Súper, pero pasaste a la prueba, también 10. Venga, gracias compadre, buen día. La primera está, agarró zumba. ¿Qué significa cuando un salvadoreño le dice a otro, agarró zumba? Ah, pues que tomó mucho. Y dígame nuestra pinche. Eso, a ver. La última, ya te llevó la que no te trajo, ¿qué significa? Cuando alguien le va mal. Felicidades, tiene 10. Su nombre es zumba. Eso es zumba, la gracia. Eso, bueno, continuemos. Ay, no soy salvadoreña, entonces. Amiga, buenos días, ¿cómo está? Mire, le queremos hacer un test bien divertido. Hoy queremos saber qué tan salvadoreña es usted. Así que le vamos a decir tres refranes y usted no tiene que decir el significado de eso. Facilito, ¿le parece? ¿Se la juega? Eso, a ver, vaya. La primera es, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Qué creen que significa? No sé. Ay, bien fácil, qué bárbara. No, no sé. Vaya, bueno, bien facilito. Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Qué significa eso? Ay, no soy salvadoreña. No soy salvadoreña. Vaya, uno bien fácil. Dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ay, no voy a poder responder ninguna, no sé. Bueno, también aplazó, qué bárbara. A ver, ¿qué significa echémonos un mascón? Ay, como uno dice echémonos un partido, o sea, vamos a jugar. Partidito. Ellos que miren, los salvadoreños son buzos. Somos buzos de nacimiento nosotros, ¿eh? Somos listos. Y ustedes, compañeros en el estudio y amigos en casa, ¿qué tan salvadoreños se consideran? ¡Sé, compañeros en la minera! Gracias.